Que no soy tan alta Que si subí detalla No me digas quién debo ser Que por qué con falda O que si estoy muy plana Nunca es suficiente Nunca soy suficiente Y para todo debo una explicación Si el fin salí con alguien o si me lo doy Ya no quiero pensar en qué ponerme hoy Para que des tu opinión Ya no digas nada Que ya estoy cansada Solamente quiero ser yo Solamente quiero ser yo No, no, ya no soy la morra que el mundo esperaba No, no, no me importa si estoy mejor No, no, ya no soy la morra que se lo guardaba Voy a destruir todo con mi voz Dicen que mis ojos son lo más bello Pero no soportan que yo tenga vello Y no, no quiero tu aprobación Te queda claro, escribo otra canción Ya no, no, ya no soy la morra que el mundo esperaba No, 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 ya no soy la morra que se lo guardaba Por destruir todo con mi voz No, no, ya no soy la morra que se lo guardaba ¡Ale, ya no soy la morra que se lo guardaba! ¡Vamos! Gracias.